Kevin Berlín ya dio el primer paso que fue clasificar al Campeonato Mundial de Fukuoka y en dos pruebas, plataforma individual y sincronizada. Y ahora al clavadista solo le resta continuar con su preparación para enfrentar de la mejor forma el certamen. Sin embargo, Berlín actualmente ya no cuenta con su beca de CONADE y ahora está vendiendo café artesanal para recaudar fondos. Bajo el título de Olimpiada Café y con el eslogan un clavado al sabor veracruzano, es como Kevin y su mamá Leticia Reyes promocionan este producto artesanal que tiene la finalidad de que el deportista siga con su camino rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024, luego de que la CONADE bloqueó los recursos económicos a los deportistas de las disciplinas acuáticas por el conflicto que hay en la natación mexicana. Kevin Berlín, porque nunca renuncias a la lucha por tus sueños, hoy Olimpiada Café te acompañará en tu camino para que tus proyectos se hagan realidad, indicó la mamá del deportista en sus redes sociales. Por el cuarto lugar que obtuvo en Tokio 2020 en la plataforma sincronizada junto a Diego Vallesa, Kevin se ganó el derecho a percibir 33 mil pesos de la beca ordinaria de la CONADE, sin embargo desde enero ya no recibe ningún solo peso. ¿Cómo se puede comprar café para apoyar a Kevin Berlín? Debido a la falta de apoyo, el deportista y su familia se vieron en la necesidad de vender este tipo de producto, y el cual se obtiene por la vía del WhatsApp y al teléfono 5526 909025. Asimismo, el clavadista está buscando patrocinadores para que le faciliten el camino rumbo a su sueño olímpico. Berlín cuenta con 20 años de edad y dentro de su carrera deportiva ha conseguido otros resultados destacados como las dos medallas de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y el segundo lugar en la Serie Mundial de Montreal 2020. Si te gustó el video no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.